La Garra Dragón, o también conocido como Dragon Talon, uno de los mejores estilos de pelea de Tercer Seam, con un daño bastante elevado y para PvP, ¡buah! Una joyita. Hoy les enseñaré cómo se consigue y lo que se necesita para obtener este estilo de pelea, perteniente a lo que es Sabo de One Piece. Lo primero que tendremos que hacer es subir el Aliento Dragón al 400 de Mastery. Si no saben cómo subir al 400 de Mastery rápido, les dejo por aquí un video donde les enseño. Una vez con el 400 de Mastery en el Aliento Dragón, tenemos que conseguir la esencia de fuego que se consigue con el NPC del Cementerio del Castillo Embrujado. No vaya a confundir lo que es la esencia de fuego con la esencia sagrada, son muy diferentes, cada una se utiliza para cada cosa. La esencia de fuego sirve para lo que es el Dragon Talon y la esencia sagrada es para invocar un boss. Ahora con la esencia de fuego nos iremos donde spawnean los zombies y arriba habrá un gran engranaje. Allí en medio estará lo que es el NPC. Al hablar con él nos dirá que necesitamos 3 millones de Vélix y 5 mil fragmentos. Y el cambio nos dará lo que es el Dragon Talon. Si no saben cómo conseguir fragmentos, por aquí les enseño todas las maneras que hay para conseguir fragmentos fácil y rápido. Y listo, ya tendremos nuestro estilo de pelea fácil y rápido.